Un programa de apoyo para nuestros deportistas cruceños de alto rendimiento tanto en categoría junior menores de 18 años como en categoría absoluta mayores de 18 consta de un apoyo completo al deportista. El deportista no solo tiene la necesidad de llegar a un torneo internacional sino también tiene necesidades diarias y eso es lo que quiere contemplar el apoyo de este programa denominado Estrella Dorada. Tenemos 75 atletas que están comenzando el programa con 75 deportistas de alto rendimiento y van a poder contar diferentes beneficios durante todo un año ya sea en nutrición deportiva, gimnasio, indumentaria deportiva van a poder también tener beneficios en pasajes nacionales, internacionales un asesoramiento integral en derecho, marketing deportivo y bueno, hidratación durante todo un año una línea telefónica gratuita durante todo un año gracias a la fundación Estás Vivo entonces es un programa completo que contempla las necesidades diarias que tienen nuestros deportistas y en base a eso el gobernador preocupado ante esta situación nos ha encomendado y nos ha dado un mandato y es ahí donde nace Estrella Dorada ante la realidad que están sufriendo nuestros deportistas. Es un programa abierto para todas las disciplinas deportivas del departamento manejamos 41 asociaciones departamentales de diferentes deportes y dentro de este programa de los 75 que ya tenemos hay de todas las disciplinas deportivas entonces es un equipo multidisciplinario y están aquí los mejores deportistas. Este programa es importante indicar que es un programa abierto para todos los deportistas cruceños y que representan a Santa Cruz en torneos oficiales es a través de las asociaciones departamentales que son el órgano rector en materia deportiva nos mandan los currículum vitae deportivo y sobre todo tienen que cumplir tres requisitos el primero es representar al departamento de Santa Cruz en torneos oficiales representar a Bolivia en torneos oficiales y haber obtenido un logro internacional en esta primera versión los últimos cuatro años. Esto por el tema de la pandemia y que hubo un corte en el sistema deportivo. A través de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano liderizado por la Dirección de Deporte pues lógicamente nos sentimos orgullosos de crear este programa de Estella Dorada para los deportistas de alto nivel esto es incentivando haciendo políticas públicas en el deporte haciendo las alianzas estratégicas entre público y privado para apoyar de alguna forma a estos deportistas que son destacados y que tienen el orgullo de representar al departamento de Santa Cruz. Este programa nace a través de la iniciativa de nuestro gobernador nosotros le planteamos el programa de cómo podemos apoyar al deporte en el tema pasaje en el tema de estadía en el tema de hidratación de algún tipo de apoyo que tengan multidisciplinario integral lo que se trata es de buscar algún mecanismo de apoyar a estos deportistas que están siendo el orgullo del departamento de Santa Cruz.